Yo quiero tocar un guapanco que siento en el corazón Yo quiero tocar un guapanco que siento en el corazón Que traiga el sabor de la banda y también de la acordeón Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Pa' que lo disfrute la gente de toda esta mi nación Yo quiero tocar un guapanco que siento en el corazón Y como buen mexicano, ídolo de las muchachas Soy baja californiano, puritito corazón No me gusta andar armado, tampoco soy paparrón Cuando yo me tomo un tarago, siento gran satisfacción Pues si lo pido lo pago, no me gusta hacer gorro Como los amigos que conozco, aunque no quiero decir quién son En Sinada, Puerto Hermoso, donde habitan buenas gentes En su malla atracan barcos de los cinco continentes Mi tecate muy ufana, con su industrial cervecera Con sus manantiales de agua, calma la seda cualquiera Mexicali calurosa, es la bella capital Con su algodón orgullosa, pa' mi estado no hay rival Bailando, bailando compadre Es finita de mi patria, como me siento orgulloso De ver a tanta gringuita retratarse con reboso Mide de curiosidades, conserva la tradición De lo bonito y genuino que tiene nuestra nación Bonitas sus fiestas patrias, festejadas con fervor Con castillos y mariachis, cantando a todo pulmón